El Pase de Presa Es que no se nota lo que sufrimos en rodajes, eso está bien Hombre, es que pasamos mucho frío, mucha penalidad, va a ser una comedia Pero bien, bien, todo lo que se ha sufrido ha merecido la pena Ahora estamos hablando del famoso falseo, que tú me decías, miro ahí, no, no, miro ahí y lo falseamos Sí, 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 luego lo falseamos, porque la gente no sabe que en Benurga no es romano En Benurga no es romano, lo que pasa es que luego lo falsearon y ganó el otro Tenía un berrinche, tenía un berrinche mesala Ravioli líquido de solomillo con infusión de ajo Oye, nos podrías traer todos juntos a la vez, así te ahorras mucho viaje, ¿no te parece? Es alta cocina, señor Ya, ya, alta no discuto, pero es casa Ya podías haber aprendido a conducir Pues sí, la verdad es que me hubiera venido bien, porque así ya había estado en el 100% de las escenas de la película Porque me he escaqueado de varias por no saber conducir Bueno, que aprenda el niño, que aprenda el niño y que se vaya soltando No, suerte del doble, que conseguimos un doble que se parecía, ¿eh? Sí, se parecía mucho a mí, tenía una chispa Y yo creo que el día que decía, no, no, aquí toca el doble, tú hacías una fiesta Claro, claro Y lo bien que conducía, ¿eh? Qué bien cayó por el terraplén, fue muy bonito ese momento En una entrevista, una cosa que me han preguntado, ¿qué tal trabaja con Leo tal? Y se me ha ocurrido un concepto que es, Leo es un actor de primera toma En el sentido de, que eso creo que es verdad, de decir, que lo mínimo ensayamos Y realmente la toma buena, era siempre la primera porque es la que tenía... La fuerza, más fresco La frescura y tal, y a medida que repetíamos más, más se jodía Exactamente Recordamos que iba dos meses impagados de deuda Lo siento, en casa somos todos católicos Oiga, perdón ¿Qué está pasando? Se llevan todo Papá, ¿dónde estás ahora? Pues entrando en una comida de negocios ¿Qué tal? ¿Qué tenemos para hoy, hermana? Un besuguito al horno Tuvimos un día de rodaje en que Catherine, no es que fuera deficiente, simplemente que hubo una intoxicación colectiva Yo recuerdo... Nos fuimos por la pata abajo, pero me da risa, precisamente We're going the leg under, que dicen en inglés We're going the leg under Yo recuerdo una imagen del director de foto en la cámara, que no es que sea la persona más atlética del mundo No, no, no Que de repente está rodando y veo que la cámara se empiece a torcer en combo Y veo que está pasando y veo el tío bajando del travelling en medio de toma, yendo, subiendo por las escaleras Y entonces yo, ¿qué pasa? El evento y dirección diciéndome Necesidades fisiológicas Hubo ahí una jornada... Fue un día muy duro ese Fue una jornada muy suelta En la casa Es una jornada que todo el mundo trabajó con muchísima soltura En la casa solo había un baño Solo había un baño, estaba el inodoro caliente Estaba, era... Como las camas calientes, que dicen, pues esto era igual Era una sensación de hogar De hogar Parece que estaba termocalefactado, no, es que lo acababan de dejar hace dos segundos escasamente Nico ¿Qué? Si este año sacas todas sobresalientes, te prometo unas vacaciones que lo vas a flipar ¿En serio? Vale, vamos a ver, que yo no digo que mi hijo no sea listo, pero todo 10 es, tampoco es 16 Su hijo, Miki, eso, ha hecho unos exámenes perfectos Pero no sería posible bajarle un poquito la media, en gimnasia, por ejemplo, notable No anoto que pisa un poquito raro, que pone el pie aquí, que el otro le va como al revés Como si fuera un poquito disfunción Pero bueno, lo bonito es que la película es muy bonita, muy humana, muy personal, muy tierna Y detiene de todo un poco A mí es lo que más me ha gustado Sí, además habla del tema de los chavales Que... Familia De familia, de cómo quieren que los padres estén unidos Y lo bueno es que nos ha quedado clásica, que eso es lo que yo quería Una película, no chapada a la antigua, pero... Con valores Pero con valores, exacto Sí señor, la humildad Con valores Sobre todo para mí, que yo era muy echado para adelante Y al final me centré un poquito Con el famoso beso final Ay, el beso El beso es que la acababa de conocer, es que fue lo primero que grabamos Diciendo un beso a esta mujer, pero si la acabo de conocer Primero hay que ir a tomar un café, de conocernos, tal, no sé qué Morreo, morreo, morreo Y metiendo allí, tan bobo, mucha me... Que esto lo ve mucha gente Por lo menos hay dos críos de tu edad en el pueblo Los hijos del primo Rafa Hace un año que no los veo Camil se los llevó Nico, un besito al primo Venga, luego Han estado todos muy bien Magui, que casi se nos congela junto a la piscina Se quedó pajarita Se quedó pajarita Claro, vienen de vis a vis Vienen de la cárcel que se llega hacia frío Toma, aquí está El mejor verano de mi vida Pero bien, muy bien Bueno, en realidad ha sido un placer, tío Sí, sí Nos hemos pasado muy bien Hemos sufrido también, pero... Pero merece la pena Pero bueno, de todas formas... Volveremos a encontrarnos Claro que sí Cuídate, mucho Un placer Volvemos en otro bar Vale, volvemos en otro bar La siguiente ronda ya la pagas Venga, vale Yo me voy por aquí Chao Permítame presentarle a mi mujer Encantada Igualmente Mi hija, Carmen Encantada Pero... Y a la niña Que no me diga más Que es la abuela, ¿verdad? ¿No podemos adivinar? ¿Estás perdiendo a mamá? ¿Cuántos créditos has tenido que pedir para pagar eso? ¿Tienes que hacer algo? Que Carmela es la mujer de tu vida, joder ¡Maniela! Tienes que aprender a respirar, curro Llevo 52 años vivo No lo estaré haciendo tan mal ¡Viva!